al aire nuevamente con motores del metal temporada 2022 y como siempre decimos esperando que salga todo bien tenemos la comunicación repetimos si sale todo bien del otro lado estará el amigo joaquín amad estás por ahí joaquín hola cómo andas cómo andas a mí bien todo tranquilo por aquí vos cómo estás bueno muy expectante mira el viernes en el trahuil en comodoro de una forma inesperada pues todo empezó con una visita a mi hija a mis nietos que son nietos patagónicos super orgulloso y me invita a visitarla bien me paga el pasaje de avión un día y de repente apareció la idea la propuesta y qué lindo que pensamos y qué lindo en comodoro encontrarme con mis amigos y presentar el documental y bueno y ahí empezó todo bien antes antes que nada joaquín como para quien no conoce o algún desprevenido estaría bueno que te presentes dijo cómo te tendríamos que presentar mira nunca nunca fue fácil arranquemos por el lado que hoy nos congrega siquiera la excusa este con la parte metalera a ver mirá yo tuve el lujo de haber ido a un asado el palito un amigo en la casa de un de jorge pitoche centro cómico la paternal se llamaba no y en mi de entrada cuando empezó muy vegetariano bastante hippie empezaron los asados y en el asado de palito lo conocí a ricardo y a beto samarvide de ahí empezó el viaje bien está lo que tenemos entendido hasta hasta ahora es que en ese momento estabas lejos si se quiere del palo metalero sí mira la verdad que lejos de muchísimas cosas no mira yo de hecho yo vengo de un mundo muy simple una fábrica y en la fábrica de todo es muy concreto el arte será porque estudia arquitectura y ahí empezó a descubrir otras cosas y me fue llevando y a través de los amigos que fui descubriendo aquella fábrica venía de viejo y de abuelo y si mira mira en montegrande montegrande cuando llegó mi abuelo en el 38 era un pedazo de campo mira se imaginó la chimenea todo y montegrande en aquella época era un lugar de campo era entonces se trajo maestros catalanes textiles y empezaron en el oficio textil a gente que trabajaba en el campo y el trabajo en el campo era muy duro muy duro y en la fábrica empezamos todos a progresar mira la fábrica después seguimos con las otras cosas claro mira en la fábrica todos 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 éramos descendientes de fundadores alguno que empezó de obrero y él terminó siendo gerente mira así nomás tranqui laburo de por medio obviamente si mira yo creo que con el heavy metal gran parte de mi enganche fue eso y tiene mucho que ver en un momento estuvo en casa estuvo en casa respeto su música aunque la escucho poco lo reconozco Charles García también lo conocí pero ni loco los hubiera acompañado con la cámara con la cámara el heavy metal tiene la pasión tiene el sentimiento y la locura que es lo máximo que vos que vos podés acompañar con una cámara es así claro tal cual este y esto arrancó entonces en aquel asado de palito decías exacto y ahí el los últimos dos recitales de 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 B8 de B8 de ahí empieza la cámara digamos el rec y a partir de ahí bueno la amistad con Ricardo que lo acompañé en todas sus bandas y ya que estoy hablando con vos es que de metal así tranquilo igual este por ahí lo que pude pude entrever este chequeando un poquito tu material siempre te gustó tratar el tema como quien diría satelitalmente el el entretelón la parte de atrás si mirá yo en realidad me sentí siempre como un espectador más como alguien de de la hinchada con el privilegio de poder estar y mirar cosas que otros no podían y me gustó siempre filmar eso ¿no? el recital para mí es el paisaje es como decir ah fue acá en algunos eh 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 los acompañantes y todo pero en realidad para mí el recital es casi siempre me gustó filmarlo desde 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 la hinchada bien desde ese costado exacto lo que 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 nadie está mirando lo que no se está mirando perfecto eso es lo que estaremos viendo este viernes entonces y si mira este este documental nació porque yo fui son muchas horas muchas 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 horas y fui subiendo algunas algunas de las cosas a youtube ¿no? ahora nunca había hecho un resumen y el museo histórico nacional hizo una muestra que se llamó Rocumenta una idea genial porque de pronto estaba toda la muestra de lo que fue el rock de los 80 y caminamos un poco más y podías dar el sable corvo de San Martín ajá la primera vez que el museo histórico nacional se abren otras cosas y con que empieza con el rock chapó bien ahí me invitaron hicieron un ciclo Rocumenta que eran en videos documentales de de rock y ahí me invitan a mí por el heavy metal perfecto me dan una fecha un documental un documental tiene un tiempo y ahí hice este este documental que es un video documental y y bueno tuve que apretar en una hora y algo de los siete años que acompañé Hermética ese fue muy muy resumido te quedó mucho material afuera si y por eso inventé la cápsula de memoria contame el problema de los de los documentalistas y lo sabemos todos que vos cuando haces una historia hay mucho material vos te dijiste una narrativa y entonces lo terminaste y todo el material que quedó afuera quedó afuera es como material de segunda el de descarte es el descarte y no es el descarte porque todo documental es una lectura de un archivo entonces estas cajitas que hice que hay doce horas de videos adentro en realidad son catorce donde subí todo el material que muestra en el documental completo en crudo completo los recitales completos todo completo bien vos ves el documental pero está el video completo lo que no pasa con los otros documentales ahora no es que eso no lo hayan pensado ahora se puede hacer porque un pendrive tiene 32 gigas o 64 128 a un precio razonable y eso hace que la memoria yo lo que quiero es que la memoria no se pierda tengo 72 años jóvenes sí joaquín sí hola hola estás por ahí sí estaba perdiendo estoy estoy voy a tomar la libertad del atrevimiento de presentarte a quien será anfitrión orador presentador en lo que será este viernes la presentación de este documental te presento acá al amigo al señor Lorenzo Martins quien hará orador este viernes ¿cómo estás? ¿cómo estás Joaquín? un gustazo nervioso nervioso ¿nervioso? che no ¿cómo vas a estar nervioso? entusiasmado entusiasmado me imagino entusiasmado con muchas ansias ¿no? más que nervios sí tal cual tal cual tal cual bueno Joaquín dejame saludar también a a la gente acá que me está recibiendo a Andy a Ceto que me invitaron gentilmente a compartir esta charla con vos que realmente es un gusto y va a ser un honor también ser si se quiere como dijo Andy orador vamos a tratar de hablar desde acá lo menos posible y obviamente la estrella sos vos Joaquín el que sabe ¿no? es el que sabe realmente claramente total y lo vamos a por eso vamos a queremos ir a ver este documental y bueno y sobre todo escucharlo escuchar a un testigo presencial de primera mano de primera mano de lo que es la génesis del metal nacional ¿no? tratándose de B8 hermética bueno Joaquín nada más que agradecerte y repetirte que es un honor tenerte en Comodoro Río Davia mira para mí para mí pensá que todo esto empezó hace muy poco y todo gracias a Ángeles mi hija que me invita a ir a Comodoro y ahí empezó a surgir la idea pero esto hace 20 días y ahí empezó a surgir la idea y yo digo sí qué lindo sería poderlo compartir con mis amigos metaleros y con mis amigos en Comodoro y aparte Comodoro para mí es la ciudad de mis nietos yo tengo nietos patagónicos me siento orgullosísimo jugador me siento muy orgulloso Joaquín este material ha sido presentado allá en Baires ¿no? sí en el Museo Histórico Nacional que como contaba antes que como contaba antes al lado hemos terminado hace unos pasos que estaba el Sabre Corvo de San Martín es decir la primera muestra en el Museo Histórico Nacional que se está haciendo es una pintura que me parece genial fue con el rock y con el heavy metal un montón algo inédito 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 muy bueno sí ¿qué aceptación tuvo este documental cuando lo presentaste así por primera vez? mira inesperado no inesperado para mí y para todo lo del museo 400 personas pavada bien muy bien ahora ¿sabés qué fue en realidad? como yo digo lo menos importante no era el documental la excusa de encuentro la excusa de encuentro en el documental te comento lo que tiene es que yo filmaba con hinchadas yo filmaba ellos nos filmaba a nosotros entonces de repente uno decía uy ahí está fulano uy ahí está vengano uy se va a mostrar a mi nieto para que me crea es eso ahí quedó todo registrado entonces no y es eso es eso es eso es la parte humana lo que vivimos el sentimiento ¿no? como decíamos la trastienda el entorno de lo que acontece este justamente alrededor de un recital absolutamente vos pensé una cosa que los recitales yo por ejemplo llegaba tres, cuatro horas antes y la previa la previa y los camarines yo salía de los camarines me iba afuera un pernet charlando volví adentro y y la previa y es donde se va preparando la emoción donde encontraste con los amigos a conversar a recordar uy recital a recital el heavy metal es como una tribu itinerante itinerante donde iba de pueblo en pueblo y era muy muy divertido las giras las giras eran increíbles más en aquella época los momentos los momentos que vivís y que otra cosa pensalo distinto pensate no metalero pensate que de repente puede haber algo más fascinante que eso no vamos yo por eso sigo hablando de esto y sigo estando acá se te entiende claramente porque es también sin recorrer el país no pero cada recital tiene esa cosita y lo vimos acá cada vez que tenemos recitales que por suerte son bastantes así que más o menos mal que mal entendemos un poquito sin haber recorrido como vos este el país y no tener esa historia de de estas bandas no si pero sabes cuál es la diferencia entre vos y yo que vos te quedan 30 años para hacerlo hasta ahora hasta ahora Joaquín Joaquín te quería consultar que un detalle no menor aclarar digamos que para la época andar con una cámara en un recital no era tan común como hoy andar con un celular filmando grabando tomando imágenes de un recital o sea yo calculo que serías el único en esa época que estaría con una cámara me imagino y casi sí 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 fui de los primeros 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 la primera cámara que tuve fue en el 84 y una una National Panasonic que era un aparato enorme un cable tenía una mochila ¿no? yo llevaba colgada una mochila una mochila ahí iba el cassette una pila que te duraba una pila que te duraba 20 minutos y hoy sabemos que 20 minutos es nada es nada y cuando empecé a filmar el primer rec que hice me emocioné porque me di cuenta lo que tenía en mis manos pensar antes de eso el cine las cámaras familiares eran de 8 milímetros de celuloide vos filmabas por 3 minutos imagínate hoy que te diera entre tu celular que te diera que no podés filmar más de 3 minutos la mandaban a revelar a México volvía y ahí te dabas cuenta que había poca luz claro y de repente yo tenía un aparato que era carísimo por otra parte filmar esos 3 minutos te costaban un montón de guita y de repente de un día para otro una cámara de video con un cassette que es gratis 2 horas de filmación es gratis lo podías regrabar comparado a lo otro que a su vez lo podías ver al toque claro y que también que eso lo usé mucho al principio la gente se podía ver cuando vos lo filmabas por ejemplo yo en esa época viajaba con el me llevaba el televisor a todas partes hay un ensayo que está en el documental en Doma del Mirador donde se ve que estoy mostrando algo en el televisor y es lo que yo les había filmado a ellos en Arlequine la noche anterior ¿entendés? es tremendo yo te voy a confesar Joaquín que vi algunas partecitas pero no todo el documental porque obviamente quiero verlo ahí con toda la gente este viernes y algunos toquecitos le di y justo esa parte la vi y digo que tremendo estos muchachos viéndose como unos nenes lo que habían filmado la noche anterior estamos hablando de Hermética en un ensayo o sea la noche anterior la habían tocado y al otro día ya estaban ensayando y estaban viendo lo que Joaquín había filmado la noche anterior lo que para esa época es un montón una manija tenían esos muchachos y aparte un montón para la época lo que venimos hablando no era tan común el que se recopó con este viaje con la cámara fue Tony Tony Scotto Tony Scotto un cameramen de puta madre que bien que filmaba uno Tony preguntando no, no sabés lo que era era una audacia que yo no tenía y a Tony le enseñé a filmar pero cada vez que una de las cosas que hice siempre y me funcionó es que yo pasaba en la cámara estaba filmando siempre yo en aquella época como decimos nadie tenía cámara y todo el mundo uy uy que barro que barro y de pronto me llega alguien medio entusiasta y me llega mira te me la traes un segundito que voy al baño está en rec se dejaba y prestar una cámara y prestar una cámara tampoco era o sea primero que no era nada común tener una cámara y tampoco era común prestar una cámara nunca mira mi experiencia personal tampoco uno diga si vos es lo que me pasó a mí nunca me rompieron una cámara jamás hay algo de fortuna hay algo de fortuna también si no sin duda no por eso tampoco es algo que recomiende es lo que yo hice a mí a mí me funcionó está bien está bueno está bueno che Joaquín este no te robamos más tiempo la verdad un placer y va a ser más placer seguramente este encontrarnos ahí el viernes y disfrutar de lo que puedas traer dentro de dos días sí no queda nada no queda nada estamos ahí ¿cuándo estás llegando? ¿llegás el mismo viernes? sí llego el mismo viernes ustedes saben más ¿a qué hora llego yo ya? ah es mucho para mí a ver usted sabe no a mí me dijeron que llegabas a la mañana pero no me dijeron la hora sí 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 pero la mañana así que bueno vamos a tener tiempo no de acá salgo a las 5 ah bien o sea que 7 y 7 y moneda de la mañana está está llegando como ah bueno genial sí sí 7 y media un poquito más así que bueno igual no no jugamos tan temprano que tiene que ver su familia no 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 yo lo voy a estar esperando ahí me voy a ratir que disfruten los nietos viejo y después sí sí venite venite no estoy estoy bromeando Joaquín está bueno que vengas a disfrutar de la familia y de paso lograr esto esto es un regalo para nosotros también así que bueno vamos a aclarar igual que la entrada a la gorra sí también así que bueno eso está bueno para que la gente sepa y en principio está buenísimo y las puertas a las 20 horas se abren y ahí estaremos disfrutando de lo que nos traiga el amigo Joaquín Amat bueno bueno chicos muchísimas muchísimas gracias y bueno nos vemos en en un par de días seguramente que sí un placer enorme y te repito la gratitud por dejarnos robarte unos minutos de tu tiempo viejo no gracias a ustedes abrazo enorme Joaquín chao chao domingo por ustedes adiós adiós amigo